Mesa 1947. Votantes 87 personas. Esta es la cantidad de adultos mayores quienes aparecen inscritos en el padrón electoral del Tribunal Supremo de Elecciones del Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón. En este lugar se habilita una mesa para que estos ciudadanos de oro tengan la oportunidad de emitir su derecho al sufragio. SNS Unnoticias conversó con algunos de ellos quienes indicaron que no conocen mucho a los candidatos, pero pese a ello sí votarán. Mira, yo no sé qué hacer, porque la verdad es que no hay por quién votar. ¿Cómo así? No, es que todos quieren jalar para su saco y qué, y a uno. A Dios gracias que estoy aquí, si no. ¿Conoce a los candidatos? No, lamentablemente hay que todos son igual. Entonces no sé qué hacer, ya la raga voto por el menos, que está el de abajo, el último. A ver, ni sé quién es. ¿Y los partidos, usted tiene algún color político? Ah no, sí, yo soy liberacionista todo el tiempo, por eso me da lástima, porque ahí están los liberacionistas, son chochos. ¿Y qué le parece que aquí sí tengan en el mismo hogar un lugar para votar? Ah no, son excelentes, mejor porque no hay que andar, y porque muchas veces los llevan a votar, pero para traer luñas, puchas. Entonces ahí son esos problemas, caigo aquí, y una vez, de la cama a votar. ¿El mismo día, sin complicaciones? Ni nada de eso, nada más bien cafeteadito y ok. Eso sí, están muy agraigados a sus partidos. ¿Va a votar? Si los quiere, voy a votar. ¿Y ya tiene el candidato? Bueno, no, todavía no. ¿Pero los conoce, por lo menos? Sí, señor. ¿A quién conoce? Bueno, a... ¿cómo que llaman a esos? ¿Tiene algún partido político usted? ¿El liberacionista, la unidad, el pacto, el cual? Bueno, yo era de liberación, yo no sé. ¿Era de liberación? ¿Todavía es? Sí, todavía. ¿Y usted vota qué, por el partido o por el candidato? Por el candidato. ¿No importa quién está entonces, en liberación? Pues sí, sí, sí. ¿Y qué le parece que sea aquí mismo, en el hogar, donde pueda votar? Sí, sí, aquí, aquí mismo es. ¿Así no se complica el salir? No, 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 no. No se complica, bueno, salir. ¿Qué dicha que pueden votar, verdad? Ah, sí, ya hay muchos que no pueden votar, porque están en la cama. No, 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 ya, qué tristeza. ¿Qué opina usted? ¿Hay que hacer valer el voto? Sí, hay que valer el voto. El tener una mesa en este lugar permite a los residentes de este espacio votar muy cerca. Gracias a Dios que acá tenemos la mesa, para los señores solamente aquí votan los adultos residentes del hogar, bueno, los que pudieron ingresar al padrón, verdad, porque después de que se cerró, llegaron otros adultos mayores. Entonces, como siempre, la característica de ellos es que a primera hora vienen a votar, entonces, de ahí esperamos, todavía está como un poquito, como frío, yo pienso que después del, ya ahorita ya empiezan, verdad, con el entusiasmo de ir a votar. ¿Ha llegado algún candidato a la presidencia o bien candidatos a diputados a este hogar? No, 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 la verdad que no, nunca han venido, digamos, sería interesante, pues, que vinieran algunos para que ellos conozcan, verdad, digamos, quién es. Sobre todo los candidatos a diputados del cantón. Sí, porque no los conocemos y ellos tampoco, entonces, digamos, se va a votar como tal vez sin alguna información, entonces, sería como muy interesante, digamos, que vinieran, digamos, para que los señores los conocen y que ya tengan una idea de cuáles son las personas que van a representar el cantón. El próximo 4 de febrero, el hogar de ancianos Monseñor del Finquesada será uno de los centros de votación que se habilitaron en el cantón. ¡Gracias!